La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esta es la misión. La gente de hoy tiene necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene necesidad de que demos testimonio de la misericordia, la ternura del Señor que enardece el corazón, despierta la esperanza, atrae hacia el bien. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Solo unas pocas mujeres se pidieron hasta el final, hasta la entrega definitiva por amor. En el camino intentaban consolarle su dolor y junto a la cruz se mostraron fieles, mientras los discípulos varones huían atemorizados. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El espíritu compasivo de Jesús le forzaba a curar y liberar a quienes estaban sometidos al poder del mal, a la marginación y exclusión social por parte de las autoridades políticas y religiosas. Esa ternura y misericordia de Dios, manifestada en la persona de Cristo, es la que nosotros debemos hacer presente hoy en nuestra sociedad y en nuestro mundo. En este momento concreto de nuestra sociedad, oremos, oh Dios de la ternura y la compasión, muéstranos la forma de mostrarnos fieles a tu palabra, tiernes, tiernos en la cotidianidad, atentos para desenmascarar la mentira, la injusticia y el odio a los demás. Bendito de ir a Jesús, extpraemar por la fiesta de la misericordia, la bondad, el amor y la esperanza de un hijo reconciliado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad de la tierra. Amén. 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 Amén.